Buenos días compañeros, ¿qué tal? Hoy vamos a trabajar con esta bocinita que es una Ecopop, que esta es su cajita Y pues sí, se llama Ecopop, no se llama Alexa, ¿no? Todo el mundo le dice Alexa, pero pues sí, realmente el modelo que es esta bocinita es Ecopop Lo que vamos a ver en este tutorial es cómo configurarla o vincularla con nuestra cuenta de Alexa Ahora, este tutorial es válido para cualquier tipo de bocina eco, no es necesariamente para este tipo de bocina Funciona con cualquiera porque son exactamente los mismos pasos Si llegan a tener alguna duda me lo pueden dejar en la sección de comentarios y yo con todo gusto les resuelvo su duda O trataré de resolverla, ¿no? Si también, si no me lo sé, pues no Pero pues me pueden dejar su duda ya sea con respecto a la configuración o cualquier utilidad o función de este tipo de equipos, ¿no? Y pues ya, si se pueden suscribir al canal, le dejan un like al video, se los agradecería muchísimo Vamos a ello, obviamente lo que tenemos que hacer es descargar la aplicación de Amazon Alexa y crearnos una cuenta, ¿no? Yo ya tengo creada mi cuenta y una vez que abrimos, como pueden ver, yo ya que tengo varios dispositivos vinculados Pero lo que tenemos que hacer es picarle aquí arriba al botón de más Le picamos y nos dice agregar dispositivo Le picamos a eco Y de ahí que tenemos que seleccionar una vez más Amazon Echo Esperamos a que cargue y en la siguiente lista una vez más Echo, Echo Dot o Echo Pop, ¿no? Porque este es un Echo Pop Ahora, aquí está lo más importante, tenemos que poner el dispositivo en modo configuración ¿Cómo sabemos qué es eso? Bueno, pues el dispositivo tiene que estar prendiendo una luz naranja Que ahí está Justamente que se está moviendo, ¿no? Después en color naranja, no sé si ustedes lo pueden percibir Pero eso es el indicador de que la bocinita ya está en modo configuración Si en su caso la bocina no está prendiendo esa luz naranja Hay que seguir las indicaciones de la aplicación Como pueden ver, aquí nos dice Si no es el caso, le podemos picar a no Y ahora, aquí nos muestra los dos ejemplos de cómo reiniciarlas, ¿no? Pero básicamente tenemos que presionar al mismo tiempo los dos botones de volumen Los mantenemos presionados y el dispositivo se va a reiniciar Para ponerse en modo configuración Y hay otros que solamente tenemos que mantener presionado el botón de acción, ¿no? Dependiendo el tipo de bocina que nosotros tengamos Es como la vamos a poner en modo configuración Después de eso, esperamos unos segundos para que la bocinita esté lista Y ya que esté parpadeando en naranja, pues ya podemos continuarlo, ¿no? Le picamos aquí justamente a continuar Esperamos, ya la luz naranja ya está encendida Le picamos aquí sí Y aquí vamos a esperar a que la aplicación detecte la bocina, ¿no? Aquí no hay de otra más que esperar A veces lo hace rápido, a veces tarda un poquito Y listo, mi aplicación ya detectó la bocina que está en modo configuración Que es una Echo Pop 3SB, es el modelo o el nombre No sé realmente qué significa, pero es eso, ¿no? Le vamos a picar Y ahora la aplicación va a buscar una red Wi-Fi disponible Con la que nosotros podamos vincular nuestra bocinita, ¿no? Ah, les va a aparecer un listado Y pues ustedes seleccionan la que estén utilizando En mi caso, como ya he hecho las pruebas Pues ya sabe que es esta, ¿no? Ya tengo la contraseña guardada, ¿no? Pero pues ustedes van a seleccionar una red Wi-Fi De preferencia que sea una de 2.4 GHz Como sale aquí En teoría son compatibles con las de 5 GHz Pero pues de preferencia una de 2.4 Ya que esté listo, nosotros le podemos continuar Y nosotros podemos seleccionar el idioma en el que le vamos a hablar En mi caso, como ya mi cuenta está en Español México Ya detecta que el idioma automáticamente Y me lo pone como sugerencia, ¿no? Le picamos continuar Y ahora, como pueden ver, nos va a dar un listado De dónde vamos a poner el dispositivo, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos varios dispositivos en cocina O en comedor o en sala Pues aquí lo podemos hacer como que un grupito Y ya después podemos decirle No, pues depende de los dispositivos de sala, ¿no? Yo por el momento lo voy a emitir Porque pues solamente es una prueba No quiero hacer ningún grupo Y en la siguiente interfaz nos da un par de recomendaciones del uso, ¿no? Que es el volumen y para posponer alarmas Pero pues no es nada importante para la configuración Le picamos continuar Y aquí nos dice que ya está listo, ¿no? Nos dice que podemos hacer algunas pruebas con ella Y pues ya está lista la Ecopop, ¿no? Ya nosotros podemos darle cualquier indicación O cualquier comando que nosotros necesitemos Para poder usarla, ¿no? Y pues, por ejemplo, yo le voy a pedir Alexa, cuéntame un chiste ¿Y tu mamá es bromista? Pues un día estaba yo en el baño y le grité Mamá, papel Y me respondió Tijeras, gano yo Bueno, el humor de Alexa no es muy bueno, ¿no? Yo tuve que voltearla porque mi micrófono filtra mucho Espero que hayan podido escuchar el chiste El terrible chiste O el excelente chiste según su humor Pero bueno, ya está vinculada Y así es como la vamos a configurar, ¿no? Si llegan a tener alguna duda Me lo pueden dejar en la sección de comentarios Espero que se puedan suscribir al canal Y dejarle un like al video Si es que les sirvió, ¿no? Si no, pues no Y pues ya Eso es todo Hasta luego